Música Pensando en las promesas del pasado Me he quedado con las ganas de volver A decirte que estás equivocado Que yo espero nunca más volverte a ver Y pensar que esto no es cosa del pasado Porque hoy siento aún mi corazón latir Pero es cierto mi alma me he traicionado Y ahora siento más amor que te di Cómo te quiero, cómo me gustas, cómo te sueño Cómo yo espero que ahora me entregues tu amor sincero Porque si tú vas a volver, ¿quién nos podrá detener? ¿A quién podríamos empezar mi amor de nuevo? Cómo te quiero, cómo me gustas, cómo te sueño Le muevan tus promesas del amor de mi corazón Cómo te quiero, cómo me gustas, cómo te sueño Le muevan tus promesas del amor de mi corazón Y qué importa lo que sientes o qué piensas Y si dices o no dices la verdad Soy como la luz que crece y se transforma Porque estamos destinados a cambiar Que soy como la luz que crece y se transforma Porque estamos destinados a cambiar Cómo te quiero, cómo me gustas, cómo te sueño Cómo yo espero que ahora me entregues tu amor sincero Porque si tú vas a volver, ¿quién nos podrá ya detener? Al fin podremos empezar mi amor de nuevo Cómo te quiero, cómo me gustas, cómo te sueño Le muevan tus promesas del amor de mi corazón Cómo te quiero, cómo me gustas, cómo te sueño Le muevan tus promesas del amor de mi corazón Cómo te quiero, cómo me gustas, cómo te sueño Y ahora te doy mi corazón Y ahora te doy mi corazón